Tras finalizar ayer la sesión de la tarde en lo más alto con un tiktok cortesía de la delegación de Sudáfrica, esta mañana se abría de nuevo el debate. La sesión se iniciaba con el fin de concretar medidas para paliar el efecto global del narcotráfico. Es entonces cuando llegaban las primeras acusaciones. La delegación belga tachaba a Colombia de tener una policía y unas instituciones corruptas. Tras esto, en el primer caucus no moderado del día, se conformaron oficialmente los dos grandes bloques, el europeo, focalizado en la reinserción y el contrario a éste, liderado por Rusia y centrado en acabar con la oferta de la droga. A la vuelta de la pausa para comer, los reproches volaron por la sala, entre los más habituales los términos antidemocrático e incluso nazi. Sin embargo, la presidencia insistía. Por la similitud de los documentos, era posible acercar posturas. La jornada no sólo fue intensa en cuanto a incriminaciones y es que las propuestas indecentes de los gossips y los castigos por el reiterado uso de la primera persona han asegurado las risas este miércoles en un ODC.